¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí de nuevo en World Buildings, la tercera parte porque ya saben que yo ya grabé dos y que por alguna razón se borraron y pues bueno, aquí estoy de nuevo, tuve que reiniciar todo porque aparte de que se me borraron los videos, se me borró el mundo y pues aquí estoy bien happy. Aquí. Dejen regreso la cámara a su posición normal. Perdónate, aquí no es. Aquí tampoco. ¿Dónde era? Ayúdame. Aquí está. Y ok. Estaba reconstruyendo yo la casa. Le estaba reconstruyendo aquí. No le hice mucho, nomás le coloqué la puerta que por cierto está muy lujosa. Y le voy a colocar el techo y es todo lo que he hecho, así que... Así que, pues bueno. Me agacho para colocar esto. Si es que me deja. Ya sé. Voy a colocar esto así. Salta, no te caigas porque si no te mueres. Ya sabes cómo es Minecraft de traicionero. Sé que esto no es Minecraft, pero lo vamos a llamar Minecraft para que no se confundan. Así que... Así que... vamos a entrar. Y... acabo de empezar el mundo hace como dos minutos, así que no tengo absolutamente nada. Y pues toca excavar para encontrar... aunque sea... piedra... para hacernos un horno y poder hacer antorchas. Así... así... bajamos. Espero que estén viendo bien porque yo veo bien. Ok, eso es piedra. Primera piedra. Tierra. Piedra. Piedra. Ok, ya no veo nada. Voy a excavar hacia arriba. Para ver algo. Perfecto. Quitamos esta. Luego esta. Voy a colocar tierra aquí. Quitamos esto. Aquí. Y bueno, ya estamos listos. Ya tenemos bastante, pues, piedra. Sube pequeño... Pequeño... Pequeña skin del survival craft perdido. Tapamos aquí. No pasó nada. No hicimos absolutamente nada bajo tierra. Horno. A ver, ¿dónde estás, horno? Aquí está. Lo colocamos. Gracias. Y voy a... A ver. Con permiso. Pequeña madera. Todo es pequeño en este juego. Ok, ¿no? A ver, vamos a quitar... Madera de aquí. Así. Y les quiero enseñar a alguien. Uri, ven. Uriel. Mira, ven. Este que está aquí es Uriel. Habla. Hola. Ya. Él es Uriel. Es mi hermanito. ¿Verdad que sí? Sí. Pero voy a volver a guardar. No. Y pues, él está acá conmigo. Lo estoy cuidando un rato. Y pues, aproveché que él estaba en el Xbox para grabar. Y pues, vino acá. Y pues, se los quise enseñar para que supieran quién es él. Es mi hermano. Mi... O mi pasada está en el Xbox. Ve allá, pues, a seguir viendo el Xbox. Gracias por venir. Es mi hermano. Así que, bueno. Colocamos aquí dos. Ok. Y luego... Yo qué sé. Tengo ya bastante piedra. Déjame ver cuánto tengo. Tengo de piedra nada. Voy a usar palos. Todo. Cinco. Que sean... Siete. Ok. Mientras eso se cocina, vamos por comida. Y hay una oveja. Qué bueno. Voy a tener cama. Ah, no. Es una vaca. ¿Por qué sonó como oveja? Entonces, la oveja estaba del otro lado. Ahí está. Se murió y nos dio cosas. Perfecto. Y pues, esta va a ser la tercera parte. Para los que ya conozcan desde un principio. Y pues, la primera para los nuevos. Y una araña. La cual voy a matar. No tengo miedo. Yo sé que puedo matar a una mísera araña. No puedo. Ayuda. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo matar a una mísera araña. Bueno, sí puedo. Morite. Jeh, se murió, pero por la caída. Dos de hilo. Un nivel de experiencia. Dos niveles. Bueno, no son niveles, sino partículas o algo así de experiencia. Vámonos para acá. Que hay una oveja. Ven, ovejita. Muerte. Muerte. Sé que soy cruel, pero así es la supervivencia. ¿Volvió mi hermano? El traviesín. ¿Ya tenemos para hacer antorchas? Porque me vine de cortar otra botellita. Ah, bueno. Anda de travieso, como siempre. Listo, ya tenemos luz en casa y afuera. Voy a colocar unas cuantas antorchas por aquí. ¿Y dónde estás, Sol? ¿Dónde estás? No lo veo, así que debe estar en el horizonte. Ya es de noche. Vámonos para adentro. Dije para adentro. No para afuera, para adentro. Y pues ya estamos dentro, obviamente. Vamos a excavar por aquí. Y vamos a estar bajo tierra excavando. Excavando. No sé por qué dije eso, pero... Excavando. A ver. Así. Hierrito a mis pies. Vean este hermoso hierrito. El hierrito más tierno que verás en tu vida, pues será destruido por mi pico. No puedo destruirlo con este pico. ¿Por qué? Tendré que quitar piedra para hacerme un pico más fuerte. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ya deja de ser tan dramático. Ok. Vamos a quitar esto por acá. Perdonen, a veces hablo conmigo mismo porque no tengo nadie más con quien hablar. Así que... Hablo conmigo. Y luego con ustedes. Mi hermano, ahí de travesín. Ojalá ya no vuelva porque ya me está fastidiando un poquitín. Todo chiquitín. Listo, un pico de piedra y ahora sí vamos a poder conseguir... Hierrito. ¡Qué buen hierrito! ¡Oh, más hierrito! ¿No está yendo mejor que cuando teníamos la otra casa? Lo malo que este es un mundo sin semillas, así que no lo puedo replicar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Para atrás. Tierra. La colocamos. Y ya estamos arriba. Perfecto. Con este hierrito yo estoy feliz, así que lo voy a cocinar. Bueno, no cocinar, sino... Transformar o... No sé cómo se diga. Le voy a hacer una cosa rara que es transformarlo en lingotes de... Rico hierro. A ver... Un segundo. Metemos el pico porque ya tenemos uno de piedra. Dura bastante más el pico asándose que un palito. Vamos a meter también la pala. ¿No? Ya metí esto. Bueno, con eso alcanza para cuatro de hierro. Y yo creo que nos vamos a hacer unas tijeras. ¿Para qué tijeras? No lo sé. ¿Para qué sirven las tijeras? La verdad yo tampoco lo sé. Sí. No es cierto. Obviamente sé para qué son unas tijeras. Obvio. Y pues, bueno. Vamos... Sigue siendo de noche, ¿verdad? No tengo ni una mísera ventana. Soy pobre. Bueno, siempre he sido pobre, así que... No me duele. Incluso antes del apocalipsis zombie que hizo que todo esto ocurriera. Y pues, ¿cuánto llevamos de grabación? Diez minutos. ¿En serio? ¿Diez minutos? ¡Diez! Bueno. Pues, este va a ser un pequeño episodio piloto para ver si quieren de nuevo la serie. Metad un like porque, pues, no puedo conseguir más. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren más videos de Warbuilding. De Draw Your Game, que es el último que subí. Y también, por desgracia, no de Sonic, pero de Nova Legacy. Voy a estar empezando a subir Nova Legacy. Vengo con mucha inspiración hoy. Así que, bueno. Nos vemos hasta la próxima. ¿A Lajmar? Espera un momento. ¿Hay alguien? No quiero salir. Gracias. Así que, bueno. Adiós. Gracias. 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 Gracias.